Comunícate, ocho cero nueve, tres tres cuatro, cincuenta y uno cero cero, uno ocho cero nueve, doscientos ochenta cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos, uno ocho seis seis, cuatro siete seis, once dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Tres cincuenta y un minutos, tenemos a Víctor Sánchez, desde EASUA, estamos haciendo la verificación, vamos con dos llamadas antes de Víctor Sánchez. Buenas tardes, diga usted. Buenas tardes. Adelante. Buenas. Le habla la periodista María Rodríguez, aquí de Villa Carmen. Ajá, adelante. Sí, cuéntanos. No se escuche, no se escuche usted. No, no estaba hablando. Lo que sucede es que aquí en Villa Carmen hay demasiados atracos. Hace un momentito atracaron a una joven para llevarle el celular. La semana pasada me atracaron a la hija mía de trece años entrando a la casa con una pistola. Andan unos señores, unos motores ahí que se le aparecen de repente a uno en el frente de la casa y le llevan los celulares y le amenazan a la familia. Me he cansado de hablar con el encargado de Relaciones Públicas, Máximo Vález Aibar, de la Policía Nacional, y no nos resuelven nada. Solamente dicen, ese caso lo estamos analizando. Lo estamos analizando y no viene ni siquiera a pasar la policía. Es a toda hora del día que no tienen nada. La viajeron policía Villa Carmen, en Santo Domingo. Buenas tardes, diga usted. Sí, buenas tardes. Adelante. Oye, la delincuencia que ha reportado la capacidad del gobierno de los Medellos. Daniel Medellos te hace puesta para la delincuencia. Todo eso es sobre las exordenaciones. Mira, ya hay carros de eso, unos trescientas unidades, que fueron sacadas de la aduana y que han sido repartidas. Y la transacción se ha hecho a través del Banco del Caribe. Oye, bien, ¿no? ¿Aló? Sí. Luchamos, escuchamos. Lo que quiere decir, son transacciones en el cual, no es que le van a ganar a los naciones, no. Que le van a condonar el setenta y cinco por ciento de la deuda. Y van a pagar alrededor de tres mil a cuatro mil pesos los adquirientes en sesenta pagos de tres mil pesos mensuales. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Baje el volumen del radio, por favor. Sí, ya está bajito, joven. En el instante que quería hoy en día, para yo hacerle un llamado a Domingo Contreras, el que está tirando a síndico por el distrito. Que se quite a Camilo. Anda pa'l carajo. Buenas tardes. Baje por el mercadeo. Gracias, Cristian. Diga usted. Se habla Rolando, la voz de Lensancho Zaman. Adelante. Cristian, yo espero que ese presupuesto de ley de gasto público que el gobierno va a conocer hoy, que se aumente la partida, salud pública, también que se le aumente el sueldo a los empleados públicos y a la Policía Nacional. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ahora a Víctor Sánchez. Ahora sí. Diputado Porazo, renunciante del Partido de la Liberación Dominicana y de reciente ingreso al Partido Revolucionario Moderno, aspirante a senador por el perreno. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el sol de la tarde. Diputado, explíquenos lo de la L. Si la L es de Leonel, la L es de Luis, la L es de los dos. Si usted estaba pensando en Leonel, un nuevo sello distintivo de usted. ¿Cuál es la situación? Víctor, ¿fue un lapsus o un acto de suprema creatividad de tu parte? No, realmente fue intencional. Mira qué es lo que pasa. Hay que ver el contexto completo de lo que yo dije ahí. A ver, a ver, a ver, explícanos. Porque en la prensa solo ha salido el pedacito de la L. La L, sí. Lo que pasa es que yo le digo a los perremeístas en mi discurso que se esfuercen y que trabajen arduamente estos ocho meses para lograr el objetivo de llevar al nuevo a la presidencia y al proyecto de la senaduría. Sí. Entonces, luego que digo eso, digo, y esta invitación la hago extensiva a los peledeístas. Ah. A aquellos peledeístas que están disgustados porque se sienten humillados, vejados, maltratados, como mismo le han hecho a su líder, Leonel Fernández. Y ahí es que yo digo, para mí y para esos peledeístas, esta L significa en el 16 Luis Abinader. Y cañó en eso. Porque hay muchas interpretaciones. Ahora, ¿hay algunos otros peledeístas que me sigan, con el que ustedes tienen a contacto? ¿Hay alguna expectativa de otros peledeístas en ASUA que pasen al PRM? Claro que sí, hay muchos. Lo que pasa es que todavía no podemos dar nombres porque están esperando que pase el proceso aquel del PLD. Pero sí tenemos grandes dirigentes que están en disposición de también... Recoger heridos. Dar el paso. Sí, eso es. Convertirlo en ambulancia. Diputado, usted dejó el partido de gobierno en el cual usted duró militando no sé cuántos años, pero creo que muchos. Va, ese. 14. ¿Usted dejó ese partido por un tema de una candidatura? No, mi amor. Para nada. Absolutamente para nada. Bueno, pero ya usted candidato a senador en el otro partido. Yo no me voy del PLD por una candidatura a senador. De ninguna manera. Yo salgo del PLD por mi inconformidad, por el proceso en que se manejó, como se manejó la reforma constitucional. Es ahí donde yo me siento inconforme porque me cansé, ¿verdad? De hablar y de pedir que se cambiara la metodología que se estaba utilizando. Nadie hizo caso. Como le dije yo a la comisión del Comité Político cuando nos visitó allá al bloque de diputados del PLD, cuando nos dijeron, fueron después del 19 de abril, aquel 19 de abril, yo le dije, bueno, yo voy a hacerme de la cuenta de que hoy es antes del 19 de abril, porque esta reunión debió haberse hecho antes de que el Comité Político se reuniera. Porque, como siempre entendí, la reforma constitucional no estaba en las manos del Comité Político. Yo entendía que era en las manos de los legisladores. Entonces lo vi como un irrespeto. El que ni siquiera se nos llamara a los legisladores del PLD y nos dijera, mira, está pasando esto, nosotros queremos hacer esto, ¿cómo ustedes lo ven? Y ese grado de irrespeto no es muy común. Guardar las formas. Ese grado de irrespeto hacia los diputados del partido de gobierno es muy común, porque ustedes le han mandado a probar cosas, a veces sin tiempo incluso para leerlas, y la crítica no se habían escuchado. En varias ocasiones, quien les habla, les reclamó eso al Comité Político. Por ejemplo, hubo una reunión que hicimos nosotros con el presidente Leonel en el partido, en el local del partido, donde yo dije eso mismo. Y dije, es bueno que haya una comunicación fluida entre el Comité Político y legisladores para que no nos pase lo que nos pasó con el caso de, por ejemplo, de Loma Miranda. De todo el diseño conmigo. Nosotros tomamos una decisión que ya no podíamos echar hacia atrás, y luego el presidente viene y la objeta. Diputado, pero usted es un recién llegado al PRM, ¿aplicaría cualquier otro partido y de repente se alza con una de las principales candidaturas, que es a la del Senado? La principal. La principal, en la provincia. Entonces, uno dice, ¿qué fue? O sea, ¿es un pago? ¿Es una situación? ¿De quién fue la propuesta? ¿Suya o del PRM? Lo que pasa es que el PRM no tenía candidato allá. Inmediatamente yo renuncio del PLD, que lo hice en el Congreso Nacional. Al otro día me contacta Luis Abinader y entonces ahí empezamos las negociaciones y las reuniones que tuvimos desde esa fecha hasta ahora. Diputado, con esto que usted acaba de decir sobre el tema de, como sello gomígrafo prácticamente, ¿no se pone en duda y en riesgo, no solamente el descontento de los diputados por no ser tomados en cuenta, sino la independencia del Congreso Nacional? Bueno, claro que sí. Pero hay muchas cosas que se hacen por línea partidaria que no son tan relevantes como, por ejemplo, una reforma constitucional. Pero el artículo 70... El que te manden a ti a aprobar o no un proyecto de ley que no tenga tanta relevancia, bueno, pues no importa. Pero el artículo 77 de la Constitución les prohíbe a ustedes, como diputados y senadores, votar por línea partidaria, porque ustedes deben votar por los intereses de la demarcación a la que representan. Entonces, hay una clara contradicción, entonces, gracias por su sinceridad. Es que eso no sucede cada momento, mi amor. Gracias por su sinceridad, porque la mayoría no lo admite. No, eso pasa y pasa cada momento. Lo que no sucede es constantemente con proyectos de tanta importancia, de tanta relevancia como este. Víctor Luis José Chávez, lo que yo conozco de la actividad celebrada el pasado domingo en Azoa es lo que se ha publicado en la televisión, en los videos y también en las fotografías. Da la impresión de que en el estadio de béisbol de Azoa se montó un gran evento de masas. ¿De dónde llegó tanta gente para llenar ese estadio completo? Sí, efectivamente. Sí, yo estaba afuera. La imagen indica. Ahora, yo quiero saber, ¿de dónde llegó esa gente y quién la llevó ahí? Toda esa gente llegó desde el mismo Azoa, de todos los campos de Azoa. Azoa tiene 10 municipios y 22 distritos. O sea, que toda esa gente llegó de ahí mismo. Ahora han dicho los adversarios que eso llegó de que hubo gente de Pedernales. Oye, ¿tú sabes cuánto cuesta tú transportar dos guajos de Pedernales para una tibia de Azoa? Oye, eso es algo que es inaudito. Víctor. Todo lo que estaba ahí era personal, gente, ciudadano, ciudadana de Azoa. Víctor, gracias. Te espera tu antiguo compañero de partido, Calderón. Calderón quiere hablar con ti. Gracias, Víctor Sánchez. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Cambio y fuera, Mauricio.